hola hola mi gente hermosa cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a su canal sui generis del día de hoy seguimos comiendo unas deliciosas picadas que estamos pues almorzando verdad este unas deliciosas picadas que pues hice hace rato bueno pues mientras vemos estas de este pues estas imágenes de estas ideas de zapatos de zapatos pues nosotros vamos vamos terminando de comer y más que va a ganar mi mamá y pero si casi casi vamos igual nos hicimos las picadas mi bebé dos y yo dos mi bebé tiene 10 añitos pero pero es de buen comer creo que con unas no te llenas así que estamos comiendo una deliciosa picada con un vasito de refresco y no es de todos los días pero sí cuando se hace se disfruta miren su zapato que hermoso sí no es de más que cuando pongas una chan o una picada sí si fueran a la escuela, no nos gusta. Cierto, tu camisita que no te la vas a quitar. El que esté comiendo ahorita, pues provechito. Provechito, provechito. Y terminamos nuestra primera... Viste, tú vamos iguales. Vemos iguales. Sí, es empate. Suscríbanse, salidáis y comente. ¿Anuncio? Bueno, ya lo anuncié. Ya lo dije. Ya lo dijiste. Pues bueno, mi gente hermosa, ya miraron todos estos modelitos de zapatos cerrados. Muy, muy bonitos, por cierto. Espero les guste. Son muy buenas ideas. Ya sea que la encuentren en Coppel, en alguna tienda departamental o donde sea. Hay páginas que venden mucho, mucho de estos zapatitos. Bueno, nos despedimos y nos estaremos escuchando en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.